¿Qué haces si te digo que te quiero? Que por robarte un beso yo me muero ¿Qué haces si te pido que encontremos un camino? Y a partir de ya sé más que amigo ¿Qué hago si no aguanto el sentimiento? De contarle a todos mis secretos Que siempre fantaseo con tenernos el respeto Y ya no seré tu amiga, seré tu dueña Solo es contigo, contigo el camino Quedé de su tomada Sé que yo me puedo enamorar Solo es contigo, contigo el camino Quedé de su tomada en el lugar Que es solo una oportunidad Ya no sé qué hacer de desespero Cuando estás con alguien y te veo Aliento hacia los huesos Que a ti yo pertenezo Y que yo debo ser tu complemento Todo es contigo, contigo el camino Quedé de su tomada en el lugar Y que yo me puedo enamorar Sé que yo me puedo enamorar Todo es contigo, contigo el camino Y que yo me puedo enamorar Toda humedad Te ruego solo una oportunidad Te ruego solo una oportunidad Y que yo me puedo enamorar Te ruego solo una oportunidad Y que yo me puedo enamorar Que debes tú tomar Y sé que yo te puedo enamorar Solo es un día por contigo Que pinto toda una eternidad No es solo una oportunidad No es solo una oportunidad